Justificar que eras mi persona favorita Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando Desde cuando eres ese algo Ya no tengo que estar esperando Ni soñando Ay, pero que son los ojitos corazón Cuando apareces todo brilla Que privilegio es poder mirar Que esa sonrisa haga iluminar Todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo Al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo Jamás he visto otro cuerpo